Gracias por seguir con nosotros. La Alcaldía Municipal celebrará el sábado 27 de abril en el Parque de los Sueños, lugar donde también se encuentra ubicado el Skate Park, el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Queremos hacer una invitación a toda la comunidad de nuestro municipio de Tuluá para que nos vinculemos y participemos. Vamos a estar el 27 de abril en el Parque de los Sueños, donde queda el Parque Skate. Entonces invitarlos para que celebremos allá en familia con todos nuestros niños y nuestros jóvenes y aprovechemos este espacio tan maravilloso. Vamos a tener rifa, vamos a tener presentaciones, vamos a tener recreación. La celebración del Día del Niño en el municipio contará con eventos y presentaciones, con el fin de abrir un espacio para unir a las familias tulueñas en torno al esparcimiento con sus hijos. También vamos a tener rifas y vamos a hacer que pasen una tarde muy agradable los muchachos. Vamos a estar desde las 2 de la tarde y vamos a estar todo el resto de la tarde allí con los niños y las familias para que vayan y participemos de este maravilloso evento y celebremos el Día del Niño, que es un día muy especial. Junto a la celebración en el Parque de los Sueños, la Administración Municipal extenderá a la comunidad el servicio de atención médica, vacunación, entre otros. Que va a estar también la extramural, vamos a estar allí, de pronto si a las familias les falta algún esquema de vacunación, vamos a tener higiene oral, vamos a tener un médico allí para atender también, porque también es importante dedicarle tiempo también a la salud. Entonces también vamos a aprovechar este espacio donde vamos a estar integrados y también con la extramural. Entonces si las personas que pronto tengan el carnet lo lleven para que puedan allí mirar las personas que saben del tema de vacunación y les puedan complementar sus esquemas y entonces es una invitación muy especial. Vamos a estar 27 de abril a partir de las 2 de la tarde en el Parque de los Sueños, el Parque de los Sueños, para que vamos allá en familia y saquemos nuestros niños y los acompañemos, que es muy importante porque eso siempre lo hacemos pensando en la comunidad, pensando en nuestros niños, pensando siempre en la integración de la familia tulueña. Esta celebración en el municipio permitirá no solo unir a las familias tulueñas, sino también a resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar. ¡Gracias!